Vecina, ¿se escuchó? Imagínense que van a dar de locos todos los días. O sea, lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Sábado, domingo no, porque la gente también tiene que ir a misa a descansar, comer, o sea, tampoco. Pero el lunes a viernes sí, a las 8 de la noche. ¡De locos!